Licuamos más o menos dos minutos. Debemos de colarlo bien colado. Además esta bebida mejora la vista y fortalece los huesos. El siguiente paso es que vamos a utilizar dos plátanos bien maduros y lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. El plátano es una fuente de minerales rico en potasio que fortalece los huesos, quita el cansancio y aumenta la energía del cuerpo. Ahora vamos a agregar al plátano el jugo de la zanahoria que hicimos primero. También vamos a usar una taza de leche entera. La leche es rica en calcio, fortalece los huesos y también nos aumenta la energía. Ahora de nuevo volvemos a licuar bien. Licuamos. Ya el licuado está listo. Esta bebida le puede dar para dos personas. Con esta bebida podrás eliminar el cansancio físico, el dolor en su cuerpo. También se recomienda que tome esta bebida por lo menos tres veces a la semana y verá que los dolores van a desaparecer y el cansancio. Usted va a tener energía para poder volver a caminar. No olvide suscribirse a nuestro canal de salud. Subimos videos los siete días de la semana. Si le gustó esta bebida, déjeme un corazón. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Adiós. Hasta el próximo video.